Y el monte Sinaí estaba envuelto en una nube, porque el Señor descendía sobre en el lenguas de fuego, y el humo que de allí ascendía era como el de un horno y toda la montaña tembló fuertemente. Y el Señor bajó al monte Sinaí, sobre la cima de la montaña, y el Señor llamó a Moisés a la cima, y Moisés subió. El Señor llevó a Moisés fuera del monte diciendo, Ven a mí, que te daré la ley para tu pueblo, la cual será un convenio con los hijos de la luz. Y Moisés fue junto a Dios, y Dios habló en esas palabras, diciendo, Soy la ley, tu Dios quien te ha sacado de las profundidades de la esclavitud y de las tinieblas, no tendrás otra ley fuera de mí, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Gracias.